Ah, ahí son rojas. Se tiene que ir a un evento que está llegando tarde. No, pero pará, pará, sobre Canal 9, ¿qué hay? Adelantame algo, somos de LAM. ¡Pobre Rami! Lo enganché, pará, pará. Acá dice que no se puede... Se tiene que ir a un evento que está llegando tarde. Sí, sí, pará, pará un segundo. ¡Banca un segundo, Rami! ¡Banca un segundo, vale! Che, me sorprendió de verdad, pero sé que... ¿Vas a conducir un programa en Canal 9? No sé, a lo mejor ahora voy a hablar con él, porque es quien, viste, la agencia Tome Pashus, son quienes me manejan y, bueno, tal vez hay algún ofrecimiento, no tengo ni idea, pero bueno. ¿Qué talante quiere? Pero che, pero che, vos me estás hablando antes que yo lo sepa. ¡Increíble! ¡Antes que la figura, la AMLO! ¿Quién sabe todo antes de la AMLO? Ángel lo tiene, pero Ángel que tiene un satélite. ¿Está confirmando que tenés Ángel un satélite? No, no estoy confirmando, estoy diciendo que ahora voy a hablar justamente de esto, que no tengo ni idea, pero bueno. Pero en caso de que se concrete eso, es una... Si la propuesta está buena para conducir el programa en el Canal... Yo no tengo la más pálida idea, me están dando la primicia, esto es increíble. ¿Sería una linda propuesta para vos ir a conducir un programa? Todas las propuestas son buenísimas, está para analizarlos, como todo, viste. Yo agradezco todas las propuestas que me hacen muchísimo y, bueno, se analizarán. ¿Y tenés ganas de conducir? Mirá, yo la conducción la había dejado porque me re divierte a ser panelista, es genial, ser panelista es lo más. Pero bueno, qué sé yo, hay que ver. Hay que ver. ¿Vos tenés una cláusula, puede ser, de no tener una exclusividad de poder trabajar en otro canal o algo así acá? Yo siempre le digo que sí a todo, vos sabés que soy querendona, qué sé yo.